Noticias de Venezuela de último minuto. María Corina Machado sobre el rol de la FAM de cara a la elección. Solo espero que cumplan su papel constitucional. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Señores, este llamado de María Corina Machado está bien hecho, muy bien proyectado, porque es el mensaje a la FAM sobre su rol y sobre lo que tienen que cumplir para poder garantizar unas elecciones en paz y para que la FAM pueda reconocer a quien resulte ganador en el proceso electoral. Porque sabemos cómo se ha demostrado el ministro de Defensa estar parcializado a favor del régimen. Nicolás Maduro dijo que nadie vaya a inventar o pegar gritos de fraude. Maduro insiste en firmar un acuerdo para reconocer los resultados electorales. La cuestionante sería cuál es el acuerdo que el régimen quiere que firmen. La oposición también debe de poner sus condiciones dentro de ese acuerdo. La líder de la oposición, María Corina Machado, ofreció una rueda de prensa en Margarita, donde reiteró que no la sacarán de la ruta electoral. Durante su intervención, la fundadora de 20 Venezuela advirtió sobre lo que podría pasar si el régimen obstaculiza el evento comicial. Si quieren bloquear el camino electoral, asumirán las consecuencias. A nosotros no nos sacarán de la ruta electoral, comentó. También se pronunció sobre el rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAM. En la elección, dijo que a todos los venezolanos les corresponde hacer valer la soberanía. Sólo espero que los militares que cumplan su deber, el que está en las constituciones o en la constitución, indicó que al chavismo sólo le queda generar miedo y tratar de generar la abstención. María Corina Machado, señores, sorprendió a la dictadura. El régimen entendía que la oposición no iba a participar en el proceso electoral o tal vez el Conde del Guácharo o Manuel Rosales iban a ser los candidatos, pero se dio una vuelta muy fuerte, donde el régimen no esperaba que un candidato como Edmundo González sería el candidato de la oposición y que la verdadera oposición participaría en las elecciones. Al chavismo sólo le queda generar miedo, dijo María Corina Machado. ¿Qué le queda al régimen? Cuestionó. Ya ni aspiran a convencer, tratan que la gente no vaya. Ya ni eso le funciona. Cada vez que nos ponen un obstáculo, la gente se organiza más, que vayan a hacer un megafraude. Si es que pueden, si todos los venezolanos vamos decididos el 28 de julio, les quedará muy difícil impedir la victoria de Venezuela. Afirmó que nadie puede esconder detrás de las siglas de un partido o un gremio, porque uno tiene una responsabilidad con el país, pero la historia va a juzgar de manera impecable. Siguiendo con el mismo orden de este proceso y contienda electoral, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello ya están hablando sobre que podría ocurrir fraude y que cuando el régimen gane no esté gritando fraude, que hay que aceptar el acuerdo que ellos están planteando. Nicolás Maduro ratificó este martes su disposición de firmar un acuerdo de reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Durante la segunda edición del programa Comaduro, de repente expresó estar de acuerdo con la propuesta hecha por el Consejo Electoral Nacional que todos los candidatos firmemos firmemos un acuerdo para reconocer el boletín electoral que lea el CNE en la noche del 28 de julio diciendo los resultados. La cuestionante sería si el régimen estaría dispuesto a aceptar los resultados a favor de Egmundo González Urruti, a favor de la oposición, a favor de Venezuela y nadie vaya a inventar o pegar gritos de fraude ni guarimba. Yo estoy listo para el día que me citen asistir y firmar y comprometer al pueblo bolivariano a reconocer los resultados legales del sistema electoral venezolano, agregó Nicolás Maduro. Vamos a escuchar que dijo el dictador. Donde la realidad de 30 elecciones hemos ganado 28. Por eso yo estoy de acuerdo con la propuesta hecha por el Consejo Nacional Electoral de que todos los candidatos y candidatas firmemos un acuerdo para reconocer el boletín electoral que lea el CNE en la noche del 28 de julio diciendo los resultados y nadie se vaya a inventar a pegar gritos de fraude ni de guarimba. Estoy listo para el día que me citen asistir y firmar y comprometer al pueblo bolivariano a reconocer los resultados legales del sistema electoral venezolano. ¿Qué te parece? Acabo de escuchar las palabras de Nicolás Maduro diciendo que hay que firmar un acuerdo, pero señores, el acuerdo, el acuerdo ya está hecho. Quienes van a un proceso electoral tienen que saber reconocer a quien pierda, tiene que reconocer que perdió y quien gana y tiene que reconocer que ganó. Pero lo que el régimen quiere es como que la oposición acepte una derrota sin ni siquiera ir al proceso electoral. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Kido 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 Kido